Yo no entiendo el motivo ¿Por qué complicamos las cosas si todo ha de ser más sencillo? Disfrutar de la gente y abrir nuestra mente Dime por qué, solo quiero saber Si comprendes lo que te digo Un proyecto y un objetivo Sentirnos unidos Lo emocionante será siempre el viaje y no importa el destino Si tú eres feliz así Vida, somos parte de algo tan inmenso Vida, como gotas de agua en un desierto Libres para caminar, fuertes para mejorar Hacemos nuestros miedos con orgullo y libertad Vida, somos grandes pero no perdernos Vida, como estrellas en el firmamento No dejamos de brillar, no nos pueden apagar Unidos por un mismo idioma La música que nos hace feliz Hay que ser positivo Mantenerse despierto, mirarse por dentro, conectar contigo Solo así eres el dueño de todos tus sueños Dime por qué, solo quiero saber Si comprendes lo que te digo Un proyecto y un objetivo Sentirnos unidos Y lo más importante será quien comparte contigo el camino Vida, somos parte de algo tan inmenso Vida, como gotas de agua en un desierto Libres para caminar, fuertes para mejorar Vendemos nuestros miedos con orgullo y libertad Vida, somos grandes pero no perdernos Vida, como estrellas en el firmamento No dejamos de brillar, no nos pueden apagar Unidos por un mismo idioma La música nos da la vida 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 es para caminar, fuertes para mejorar Vencemos nuestros miedos con orgullo y libertad Siente el latido de los demás Dale un sentido a tu verdad Conmigo No dejamos de brillar, no nos pueden apagar Unidos por un mismo idioma La música que nos hace feliz Métale, písale No Tengo mucho pa' gastar, mucho fuego, gasolina No saben manejar, sin buscarlo todos se giran El pelo negro hasta la rodilla El lo que atinta la ventanilla Con detrás nadie me pilla, sin diamante los aros me brillan El lo que at El lo que at Salgo pa' la calle, labios pintados, mato con mis curvas de lado a lado Acelero con embrague pisado, desde pistas ya te adelantado Yo no siento eso, niña Supe que algún día todo era mejor Todo lo que tengo, ninguno a mí me lo ha regalado Me lo gané y así se me dio, así se me dio Pelo negro hasta la rodilla, en lo que atinta la ventanilla Van detrás, nadie me pilla, sin diamante los aros me brillan En lo que, en lo que, en lo que, andamos en lo que, en lo que, sin diamante los aros me brillan En lo que, en lo que, en lo que, andamos en lo que, en lo que, sin diamante los aros me brillan Agelero acaba que vamos a romperla ¿Qué vas a decir? Sin diamante los aros me brillan 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!